¡Oye Omar! Estos temas para la gente de Villa Unión, de Santiago del Estero Para la gente de Los Lagos también Y por qué no para la gente de 25 ¡Eso y con fuerza, fuerza lo matamos! Este tema es de sentimiento para toda la gente que nos apoyó Desde un principio no machando ¿Y cómo suena ese acordeo, Maxi? Para Fidel y para Mauricio, con mucho cariño Y para Raquel y Tuque Jiménez, con cariño nomás Así, así se baila el chamamé tropical nomás Y con los elegantes, el chamamé tropical, viejo ¡Eso y con fuerza, Riqui! ¡Cobres de abajo! Y suena que suena esa tumba también, Néstor ¿Qué te parece, Néstor? Y dedicamos este próximo tema A Ramí Gordero, por Juan Álvarez, por Juan Álvarez ¡Eso y con fuerza, Riqui! Me creó la curva nomás Sigue, sigue, sigue lo bailando, santiagueño A la hora con cariño Y esto va para vos, rapero, zapateadito y con fuerza nomás Sigue Néstor, sigue la fiesta, como el Santiago nomás Y eso para que baile Walter y Betty Y con mucho amor, este próximo tema, sigue bailando, sigue la alegría Este hermoso tema, para Walter y Betty Y que baile Dani también Para la familia, mando, es parte de los elegantes del chamamero Fuerza sirio, fuerza, guarachame Música Y seguimos chamameseando mar Los elegantes del chamamero Y este tema, va dedicado con mucho cariño Maradilio Bravo, de parte de Diego Y mucho amor Que se mueva otro, coronel Que baile Walter, con Betty Y toda la gente de a toda guaracha Para vos, viejo, de parte de los elegantes del chamamero Y para el tigre ¡Fuerza, fuerza, fuerza, brava santeguiño! Y para toda la gente de la bailanta de Santiago Que se mueva Oscar Sotelo Y toda la gente del Mágico también Arriba, 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 arriba ¡Fuerza, señor Aguilero! ¡Fuerza, señor Aguilero! Vamos, vamos, vamos al final Estaba soñando cuando apareció Con ojos y hechiceros de ella me lo canció Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo es el cosito de lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y diga lo que representa mi vida Eres mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes, no soy de mí, soy un hombre fuerte Porque siempre yo tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy a hacer la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor, no, no Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor, no, 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 no Es el amor, no, 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 no Estaba soñando cuando apareció Con ojos y hechiceros de ella me lo canció Mis amigos dicen que no es para mí Por eso no es ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo soy cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y diga lo que representa mi vida Ya eres mi amor, mi sed y mi herida Tú sabes que soy un hombre fuerte Porque siempre yo tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy a hacer la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor, no, no Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor, no, 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 no Es amor, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto va para vos, Adrián Pacheco y toda tu familia, nomás, que sigue gozando encima de los elegantes del chamamé tropicano, nomás. Música Para vos, Tigre Así amor, así Para vos, Roche, mi amor, por tu experimento Y nos vamos Música Y seguimos, seguimos disfrutando, ritmo chamamé tropical, para todos los amigos, nomás. Música Y este tema va dedicado con mucho cariño y amor, para Purinqui y para Mercedes, de los Pagos y Nogales, nomás. Música Y también va para Damián y Agustín, de parte de Carrulito Sontiveros, su papá. Música Para vos, Abrele Chaqueño y Dorita, sígalo bailando, nomás. Música 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 Gracias por ver el video